En la información, se nos da a conocer que ha muerto un hondureño por accidente automovilístico allá en los Estados Unidos. Nos dice el mensaje, hondureño murió en accidente automovilístico cuando un carro en alta velocidad sacó el otro vehículo de la calzada de la carretera. El hondureño estaba trabajando en Estados Unidos y también nos mandan esta fotografía. Se llamaba Francisco, él era originario de la aldea de San Marquitos, Orica, Francisco Morazán, pero no nos dicen en qué estado de Estados Unidos falleció. Y también nos dice nuestro compañero, pasando ya a otro tema, que todos los...